¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos, como siempre, en las bonitas calles de la Ciudad de México y hoy traemos una nueva edición de Observaciones Dierias número 31. Ya saben, esos bonitos momentos de mi día a día que quedan captados en mis cámaras y hacemos esta pequeña recopilación para ustedes. En el episodio de hoy, yo creo que con temática de lluvias, porque ya empezaron las lluvias y ha llovido bastante fuerte aquí en la ciudad y pues me ha tocado captar varias cositas. Así que también esto sirve como un recordatorio para que si vas a salir en tu motocicleta siempre andes preparado con tu impermeable. Y bueno amigos, sin más parloteo, vamos a comenzar con estas observaciones diarias. ¿Qué hora es encarnarte? Yo creo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué traen...? Ah, ya, ya, ya. Son peregrinos. Ok. Ahí va el contingente. Ah, ok, ok. Bueno, yo pensaba que era una manifestación, pero afortunadamente eran peregrinos. Entonces seguimos con nuestro trayecto hacia el trabajo. En esta ocasión me encontraba en el semáforo bien tranquilo y quitado de la pena cuando noté que iba a pasar un tráiler. Algo normal aquí en la ciudad de México. Hasta que de repente se escucha un sonido bastante estruendoso. Y ahí es donde me doy cuenta que el tráiler rompió uno de los postes que ponen en el pavimento. Creo que en esta ocasión el chofer no calculó muy bien. Y esta pierna va a apagar. Ay, mija. Pásate ya. Ay, Dios mío. ¿Qué opinan, amigos? Ay, sí, que tengo un libro. Ay, adoro la lluvia. Méllensela. Subo agua toda p*** porque la ciudad no está diseñada para aguantar tanto aguacero. Vean. A ver, se ve. Vean, ahí está la banqueta inundada. ¿A esto le llamas tormenta? ¡Sufre, hijo de perra! No mames. Se ve nada. Un McLaren, creo que es el 720 o el 600LT. Muy bonito, ¿eh? ¡Wow! Ese color estaba muy padre. ¡Ajá, lleva su perrito! Vamos a ver si lo captamos. ¡Uf! Ahí va, el perrito. Se ve que va feliz el perrito. Se le sale la cola. Tal vez con una caja más grande. Tal vez con una caja más grande estaría más chido. Pero bueno, va con su perrito a todos lados. Es su fiel compañero. Adiós, perrito. Posa la chido. ¡Oh, no mames! ¡Oh, no mames! Se fue derechito. ¡No manches! ¡Pues échelo de reversa, jefe! ¡No manches! ¡No manches! ¡Mi reloj, wey! ¿Por qué me persigue la desgracia? Por razón sentía como algo. Dije, pero... O sea, no traigo abrochado el guante. Pero como que sentía raro. Nada más el reloj, wey. Bueno. Me gustó 100 pesos, creo. Pero pues era el que más me gustaba de los que me trajeron. ¡Demonios! ¿Por qué todos se fueron para el otro lado? ¿Qué planos? ¿Están bien inundados o qué show? ¡A la madre! ¡No manches! ¡Está horrible esto! Mejor se va por la orillita. A ver si se ve en la cámara. Vean. Vean. Ningún carro se quise ir por la izquierda. De lo horrible que está. No sé si se vea bien en la cámara. No manches. ¡Está horrible esto! No quiero mojarlo, señores. Ahí está. Gritillo. Sí, en este canal ya se aterró aquí. ¡Demonios! ¡No, mano! Ni siquiera se ven los hoyos. ¡Vale, madre! Es que es lo que les digo. No se ve nada. Eso es confiar a ciegas. No manches. Me pongo el pin, la mica y no veo nada. Y más, no, mejor como es con la venta. Así, aunque se me empañe todo. ¡Quinientos! ¡Adiós! Gracias. ¿Ven cómo se le cayó la llanta al otro carnal? ¡Pu**a madre! ¡Cuánto p***a sensor que tienen las camionetas hoy en día! Y que no digan, no te vi. Pues que no ves las luces moradas que trae en la moto. En esta ocasión ya me venía percatando desde hace rato que había bastantes rastros de arena en el piso. Así que empecé a manejar con cuidado. Así que avanzando un poco más logré encontrar la causa de todo esto. Es porque más adelante había un camión avanzando y también al mismo tiempo iba dejando ese rastro de arena. Cuando sea así, amigos, tengan mucho cuidado. ¡No manches! ¿Vean? Con razón me venía preguntando en todo el camino. ¿Por qué hay tanta tierra tirada en el piso? Es este carnal. Esto es bastante peligroso para nosotros los motociclistas. Porque llegas a frenar bruscamente y pisas la tierrita y pa'l suelo. No sé si este tipo de camiones siguen siendo la mejor opción. Lo que es esto y las pipas, no creo que sea una muy buena opción para transportar arena y piedra y agua. Pero bueno, ahí está resuelta mi pregunta de por qué había tanta grava en el piso. Y la encontramos. Y la encontramos. ¿A dónde tan solo? Un Subaru WRX no me vendría nada mal. Pues vamos a tratar de sortear el tráfico como lo llevamos haciendo ya como media hora. Pero un trayecto de 10 minutos. No manches. Era un trayecto de 10 minutos que ya se convirtió en uno de media hora. Luego vengo de negro. ¡Demonios! Es que no hay nada de espacio. Nada. Ya me enfrasqué aquí. Hasta con sus azulitos. No manches. Y así vienen a apoyar los meetings. Lo mínimo, nada más agarra en un carril. No, pero ya me metí aquí y ya valió madre. ¡Hombre! ¡Hombre! Vean, hasta aquí pusieron los puestos ambulantes. Vean, ustedes no han tardado una cobertura de este suceso. Me vine a atorar un buen ratote. ¡Gracias, gracias! ¡Paso, paso! ¡Gracias, gracias! ¡Paso, paso! ¡Hombre! ¡Les valió el chorizo! A ver, a ver... El agua. ¡Ah, aquí! El mexicano nunca pierde la oportunidad de hacer negocio. Bueno, el zócalo está más allá. Yo doy vuelta en Izazaga. Vean, más nieve, nieve. Todo está el chico de la pulsa. Ahí lo ve. ¡Ay, no! ¡Pin, salí! Pero, ¿a qué costo? Tenía que llegar hace 30 minutos. Bueno, que no es algo tan urgente, pero... No manchen, amigos. 30 minutos de tu vida en el sol. Y yo vengo en moto. Pobre de las personas que vengan en auto. Eso sí ha de estar estresante y horrible. Ahora sí se la volaron. Pero... Pues espero y les haya gustado la cobertura. Terminando la noche. Casual, honesto. Casual, mira. Es algo shortcito, entonces... Ese outfit está bien chido, ¿eh? Es como de Minion, ¿no? ¿Listo, no? ¿Listo? Ah, ten hermanito. Gracias. Un día muy cansado, pero... Son como, ¿qué? Las 12 y media ahorita. Sí, son las 12 y media. Gracias. Sí, qué bien. Espera ya. Gracias. 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 Un día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hombre, vuela eh! Aguas con esta mujer porque aquí pisa Churubusco y vuela. ¡Cuidado banda! ¡Sí! ¡Avisas cuando llegues! Aquí otra vez me tocó una de esas lluvias inesperadas. La verdad no estaba lloviendo hasta que entré a esa zona específica donde ya estaba lloviendo bastante fuerte. Así que decidí resguardarme tantito y ponerme mi impermeable para no llegar tan mojado. He venido hasta ponernos el impermeable, vanda. ¡Ah! 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 Más vale aguantarse tantito que llegar bien mojado! A lo mejor te mojas poquito. Te paras, te pones el impermeable y ya no llegas hecho sopa. Nada más poquito mojado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Estas lluvias. A mí no me gusta la lluvia. No me gusta. Estas lluvias inesperadas. Y bien amigos, hemos llegado al final de estas observaciones diarias. Espero que les haya gustado ver mi sufrimiento contra la lluvia y algunas desgracias que me pasaron como la de mi reloj. Pero bueno, son gajes del oficio y espero que les haya gustado y que aprendan, ¿no? Para que no les pasen estas cosas que me suceden a mí. Para que vayan prevenidos. Para que escarmienten en cabeza ajena. Pero pues espero les haya gustado. Y si es así, no olviden regalarme un like y compartirlo con alguno de sus amigos para que se divierta y pase un bonito rato viendo las observaciones diarias de Andy Castillo. Y también amigos, si no están suscritos, suscríbanse y píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. También recuerden seguirme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando aquí abajito en el comentario fijado o en la descripción. Síganme en Instagram, por favor. Ayúdenme a llegar a los 4000 seguidores. Ahí me encuentran como AndySneyCastillo. Ahí se pueden estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué motos estamos grabando y qué cosas me están pasando en mi día a día. Ahí me encuentran como AndySneyCastillo. Y empásense al bonito TikTok donde ahí hacemos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas y también tenemos la sección de conociendo motocicletas en menos de un minuto o tal vez más. Ahí también pueden ver reviews express en TikTok y luego se vienen a verlos completos aquí en YouTube. Ahí me encuentran también como AndySneyCastillo. Y por último, pero no menos importante, pasen a la página de Facebook. Ahí me encuentran como AndyCastillo7 donde también pueden encontrar los videos de YouTube que luego que el plan de datos no te deja ver videos en YouTube pero si te deja ver videos en Facebook pues también ahí puedes encontrar los videos de AndyCastillo para que veas los reviews de tus motos favoritas o también veas las observaciones diarias. Y bueno amigos, pues por mi parte eso ha sido todo. Yo le estoy metiendo ahorita un poquito de velocidad porque ya se ve que viene el agua y como vieron en este video yo detesto que llueva, no me gusta mojarme con la lluvia. Así que le voy a meter un poquito de velocidad. Amigos, en esta época de lluvias no olviden cargar con su impermeable, lubricar su cadena mínimo cada semana, lubricarla y tensarla y manejen con mucha precaución. Por mi parte eso ha sido todo. Yo soy AndyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! Chau! Vamos a ver Chau! 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 No, queremos que quiera ¡Pouca! Chau! 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 Chau.